Hoy con nosotros, Nicolás del Caño. El primer día de gobierno, ¿qué hace un presidente trofista? Mirá, nosotros en primer lugar creemos que la medida principal es aumentar el salario mínimo a nivel de la canasta familiar. Por supuesto, eso es como parte de una serie de medidas, como a través de impuestos progresivos a las grandes fortunas, a la nacionalización de la banca, es decir, tocar los intereses de los grandes empresarios, los grandes capitalistas, poner en funcionamiento una serie de medidas de emergencia. El salario mínimo es igual al costo de la canasta familiar, que hoy está alrededor de 14.000 pesos, es la primera medida. Pero empezar a plantear el tema de eliminar el trabajo precario y el trabajo no registrado, o en negro, una serie de medidas. El tema de la vivienda, rápidamente consideramos que podríamos generar las viviendas que hoy están faltando en la Argentina si dejamos de privilegiar a aquellos grupos empresarios que hacen barrios privados, permanentemente, las grandes constructoras, y ponemos en pie un plan de obra pública financiado con impuestos a los grandes empresarios. Bueno, creo que podemos resolver ese problema que hoy afecta a 2 millones y medio de familias. ¿Qué haría con el dólar? Bueno, nosotros planteamos para terminar con esta fuga de capitales y los especuladores que hacen el contado con liqui, es decir, que fugan capitales comprando acciones, comprando aquí los dólares y los venden en Nueva York. Estas acciones, bueno, consideramos que hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior. De esa manera creemos que se puede terminar con esta situación de especulación. ¿Y qué tipo de cambio tendría? ¿A cuánto estaría un dólar en un eventual gobierno suyo? No, bueno, eso depende de las circunstancias, de cómo se va a dar. La idea justamente es que no afecte, como están planteando los principales candidatos, al bolsillo de los trabajadores, ¿no? Porque están planteando tanto Scioli como Macri una devaluación del salario. Eso significa meterle la mano al bolsillo de los trabajadores. Nosotros, contrariamente a eso, creemos que estas medidas que te mencionaba, nacionalización de la banca y el comercio exterior, permite la posibilidad de evitar atacar el bolsillo y las condiciones de vida de los trabajadores, ¿no? Como se está viendo en Grecia. En cuanto a seguridad, ustedes tienen una posición ideológica, histórica, que va contraria a las fuerzas represivas del Estado, como la policía, por ejemplo. Digo, una vez en el gobierno, ¿ustedes cómo actuarían en relación a la policía? ¿Desaparecería? ¿Cómo darían seguridad a la ciudadanía? Bueno, en principio, nosotros, digo, toda la serie de medidas que planteamos están en función de un gobierno que va a estar basado en la movilización popular, porque, evidentemente, para tocar los intereses de los poderosos, no va a ser con un presidente, sino que va a ser con una movilización y eso es a lo que apostamos nosotros. Entonces, en ese marco, creemos que lo primero que hay que hacer es investigar estos entramados que hay de las cúpulas policiales con el Estado, etcétera, para poder llevar a cabo, bueno, descubrir cuáles son los implicados en los delitos de narcotráfico, redes de trata, desarmaderos de auto y a partir de eso, bueno, se discutirá en la población de qué manera se puede dar seguridad en un gobierno de los trabajadores.